Como parte del compromiso hacia su membresía, el Venezuelan Business Club Panamá realiza visitas a miembros y patrocinantes para entender y profundizar su actividad de intercambio empresarial. Esto permite dar a conocer en detalle el alcance de los servicios o productos que cada miembro puede ofrecer, explicando los beneficios que la empresa está impulsando a través de la organización a sus miembros. Contamos con el mejor networking empresarial, por eso ampliamos el compromiso a su alcance con sedes en Miami, Madrid, Barcelona y Panamá. Le invitamos a formar parte del Venezuelan Business Club.